En este video hablaremos sobre los efectos de comer una cantidad excesiva de huevos al día. Los huevos son un alimento muy popular y nutritivo, pero como con cualquier alimento, es importante conocer los efectos que puede tener en nuestro cuerpo cuando se consume en grandes cantidades. A continuación, exploraremos los posibles efectos de comer 10 huevos al día, así como vamos a proporcionar algunas recomendaciones de consumo para que puedas disfrutar de los huevos de manera saludable. Además, haremos mención de varios estudios científicos que han investigado sobre este tema para que puedas tomar una decisión informada sobre tu consumo de huevos. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre ¿Qué pasa si como 10 huevos al día? Antes de hablar sobre los efectos de comer 10 huevos diarios, es importante destacar que los huevos son un alimento muy nutritivo y beneficioso para la salud. Los huevos son una excelente fuente de proteínas de alta calidad, así como de vitaminas y minerales importantes como la vitamina D, la vitamina B12 y el hierro. Innumerables estudios científicos han encontrado que comer huevos puede mejorar la salud ocular y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, aunque los huevos son un alimento muy nutritivo y beneficioso para la salud, comer una cantidad excesiva, en este caso 10 al día, puede tener algunos efectos adversos. Uno de los principales riesgos de comer una cantidad excesiva de huevos es que pueden aumentar los niveles de colesterol en la sangre. El colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en las células del cuerpo y en ciertos alimentos como la carne y los productos lácteos. Por lo tanto, el exceso de colesterol en la sangre puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Antes de continuar con el desarrollo del contenido, recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. En un estudio publicado en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, encontró que el consumo de huevos se asoció con un aumento de los niveles de colesterol en la sangre en un grupo de hombres y mujeres. En otro estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Americana, se encontró que el consumo de huevos se asoció con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Es importante destacar que estos estudios se llevaron a cabo con personas que consumían más de un huevo al día. Por lo tanto, la cantidad recomendada de huevos que se puede consumir al día varía según la edad y la salud general de cada persona. En general, se recomienda que los adultos sanos consuman entre uno y dos huevos al día. Para aquellos con niveles altos de colesterol o enfermedades cardiovasculares, se recomienda limitar el consumo de huevos a tres por semana. Además, la cantidad de huevos que se consumen también es importante tener en cuenta la forma en que se preparan. Cocinar los huevos en aceites ricos en grasas saturadas o añadir salsas cremosas puede aumentar el contenido de calorías y grasas saturadas del plato. Por lo que, se recomienda cocinar los huevos de manera saludable, como hervidos, al horno o a la plancha, y limitar el uso de salsas y condimentos ricos en grasas y sodio. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información.